Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame, júrame que estarás Siempre a mi lado, júrame, júrame Qué bonito es amarte, qué bonito es besarte Júrame mi amor, que no me dejarás Júrame mi amor, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame Vamos a buscar un punto exacto para vivir la vida Aprende a superar todo lo malo porque siempre hay salida Y cuando pienses que no hay nada que hacer Allá estaremos juntos para pasarla bien Juntos, como tiene que ser Juntos, nada nos puede vencer Juntos, una y otra vez Porque juntos la pasamos bien Juntos, juntos, juntos Juntos, una y otra vez 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 Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí